de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera, formidable actuación. Hoy yo creo que es un día soñado. Gracias. 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 Fernando, esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Gracias. Pase profundo. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Un maravilloso bloqueo. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Está reclamando compañía. Se viene el área. Apenas y tuvo trabajo para quedarse con la pelota. Han recuperado bien y en zona de peligro. ¡Qué bien se le marca! Un control muy fácil después de un disparo sin riesgo. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. ¡Góxeles! ¡Gol! 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 Empieza la cuenta. Cayó el primero. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Tiene chance con este de generar peligro. Puede ser buena. ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Se les acaba de escapar una grande! Y es una pena Fernando porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo. ¡Ha sido una de lujo! ¡Maravilloso! Y excelente lo del defensor que recupera la posesión. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más. ¡Esa pelota va cargada de mucho gol! ¡Atentos! Era bueno el pase. Se estaba armando una buena jugada. Termina en nada. No la cuidaron. Se le fue. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Viene la pelota al área! ¡Tremendo la parada! Hay posición adelantada. Se tiene que parar todo y queda sin efecto la acción. Sin dificultades. Le regalaron el balón. Rodríguez. Esa pelota ha salido en lateral. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Y después de la entrada la pelota lateral. ¡Gran bocha bombeada! Tapó bien ese centro. Se va a ir la primera parte. Esta victoria parcial para el cuadro de casa resulta valiosa pero no valdrá para nada si no logran aguantarlo en el segundo tiempo. Hay que tener en cuenta, Fernando, que es un resultado que tampoco digamos que ya está definido el partido. El espacio que hay para no cometer error es muy poquito. Y una distracción en este fútbol de hoy te puede dar un disgusto. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. ¡Ojo! Que va pasada. Centro que queda en el rival pero no alejan el peligro. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos goles de diferencia! Y con esto seguramente el control del partido en sus manos. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roban la pelota y consiguen el gol. ¡Gol! 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 manejando la pelota pegadita al pie si esto era con la pelota vieja le quedaba un moretón entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto se ha terminado la pelota y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos entusiasmadísimo va el arco rival picó el balón se ha quedado con el balón y ahora que hace chao chao mamá y se le fue bien tapado ahí se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo González Rodríguez o al centro ese al segundo palo me parece que podemos hablar de otra cosa ya puede avanzar un poco más por ahí ahí va el centro al área ahí está gol gol rumba una victoria sol y de este equipo es un arte la contundencia ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol ahí aguanta el balón y siguen y se suena muy buena atrapada de esta chica ahí se quedan con la pelota mira cómo ha quedado prometedor cuánta clase buscó el ángulo y se le escapó la quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad no la cuidaron se le fue ahí va la pelota y pinta bien ahí les quedó la bocha controla la pelota y sigue se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma fracaso tototote lo que acaba de pasar con este pase abajo perdieron las pelotas y no más la tiene ahí para darle que bien cortando ahí maravilloso se animó se animó salió el disparo pero se escapa se le fue un poquito la mano la inyección era buena ya van 38 minutos de la segunda parte ahí tienen el premio por la presión alta ojo que gritamos acá buena respuesta de los guantes ahí recuperan la pelota en su área un minuto más le están dando el partido ahí va y busca mover la pelota ahí llega el centro el arco todavía tiembla y ahí la tiene y en zona de ataque así llegamos al final del partido gran triunfo para el equipo aquí en su casa como lo viste mario bueno la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular no solamente que controlaron la pelota sino que manejaron muy bien la cancha en el equipo 3 2 3 4 5 8 8 10 11 10 11 12 13 12 16 13 15 15 La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen.